En el interior de nuestro país, en Ica, decenas de familias vienen siendo afectadas por la inundación de sus viviendas tras la caída de huaicos y la crecida del río. En el distrito de La Tinguiña, varios pobladores registraron el momento en que se inició este huaico. En minutos, el agua cubre todo el lugar mientras los vecinos intentan desviar su cauce. Pero por supuesto, esto es prácticamente imposible. Horas después, el distrito de Parcona, la gran cantidad de agua provocó que un cargador frontal termine volcado cuando intentaba ayudar a los damnificados. Ahí están las imágenes. De la misma forma, acabó un tráiler en el distrito de Santa Cruz de Palpa. Hasta el momento, no se ha podido contabilizar el número de damnificados y el alcalde provincial solicitó que se declare en emergencia la región. Gracias. 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 Gracias.